¿Familia hermosa? ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Estamos más que contentos el día de hoy. Obviamente, gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares, a donde te encuentras, trabajando, etc. Esto es Comunidad Sin Fronteras con tu amiga Gaby Tafur y Vía Multimedios Houston. El día de hoy tenemos programazo especial. Quiero decirles, dos invitados para este programa. Obviamente, nuestra invitada especial, Rosalba Torres, a la cual ya tenemos acá. Rosalba, más que encantada. Sabes que eres parte de este programa, de este canal y toda la vida. Estamos tan a gusto de poder contar contigo. Traes mucha información, pero antes de todo, quiero decirles a ustedes, ella es doctora en psicoterapia clínica y obviamente tiene 42 años en el campo de la educación. El tema de hoy es muy importante, pero antes de entrar al tema, yo quiero saber y que nos cuentes, por favor, cuéntanos un poquito más de tu carrera y de todas las cosas que has hecho. Y también tienes una organización, eres una mujer fuerte, poderosa y que has impulsado y ayudado a muchas mujeres también en un tema muy delicado. Primeramente, gracias, Gaby. Ya sabes, y qué bonitas palabras, ¿verdad? Gracias. Gracias. Sí, mira, he estado trabajando mucho desde Monterrey contra la violencia doméstica, primeramente, contra el abuso infantil. Y bueno, hice mi carrera de psicología en Monterrey, en México. Y siempre me ha gustado, yo creo que ya es una misión que uno trae de Dios, ayudar a la comunidad, a nuestros hermanos, a la comunidad hispana, porque creo, bueno, no creo, he visto la necesidad de los, gente de nosotros que necesitan más apoyo, más herramientas, más ayuda. Tenemos muchas herramientas en inglés, obviamente, estamos en Estados Unidos, pero ¿qué pasa con nosotros, con nuestros hermanos, con nuestra comunidad? Tenemos también que llevarles esas herramientas. Bueno, y me he dedicado a estudiar. Dicen que el que quiere enseñar nunca tiene que dejar de aprender. Correcto. Y entonces estamos actualizándonos. Lo que mirábamos hace 40 años con las herramientas para la disciplina, actualmente no aplican. Son diferentes. Y bueno, me he estado preparando. Sí saqué un doctorado en psicoterapia en la Universidad de Miami y me entré a la neurociencia. Entré, tengo cinco años en la neurociencia. Soy, estoy felizmente investigando el cerebro humano. Uno me encanta y en eso estamos ahorita. Tengo unos posgrados, un posdoctorado en neurociencias de neuropsicología infantil. La otra es neuropsicología, la cognición. Y ahorita estamos en neurología de la conducta. Mira nada más. O sea, ¿qué es la conducta? ¿Cómo es la conducta? O sea, donde la psicología mira la conducta, la neurología mira la base neuronal. ¿Dónde salió? ¿De dónde nació? Es la psicología aunada con la neurociencia. Es magnífica, Gaby. Me puedo imaginar, la verdad es que yo se los dije. Si ella se encuentra acá con nosotros es porque tenemos un tema, Rosalba, muy especial. Muy fuerte. Y un tema muy fuerte y que lo estamos viviendo. Obviamente, el tema titulado, ¿verdad? Como padres de adolescentes en lucha de poderes. Y suena muy fácil, pero de verdad puede ser ese tema el que traigas una piedra en el zapato, un dolor en el corazón, una situación que te sale de las manos. Y creo yo que todo esto viene aunado, tú me dirás, porque diferentes situaciones. Papá y mamá muchas veces como núcleo en la familia, pero no todas nuestras familias tienen ese núcleo. Muchas veces nada más está mamá y ahora actualmente cada vez hay más papás solos con los hijos. Ahora también tenemos diferentes tipos de matrimonios que ahora hay y entonces se vienen todas esas variaciones, variantes, dificultades, cosas muy fuertes. Y yo quiero que por favor el día de hoy nos digas, nos expliques por qué esa lucha de poderes. Mira, tienes mucha razón. Tenemos 12 tipos de familias ahora. Sí, este, tú dijiste también multicultural, a lo mejor de una cultura con otra cultura. Y bueno, se mezclan, ahí está un matrimonio bicultural o puede ser de tres culturas también. Pero fíjate una cosa, que independientemente de la cultura, y enfocámonos en la de nosotros porque es la que nos interesa, en la lucha de poder, como lo que estábamos diciendo ahorita, entre los papás es más la lucha de poder que entre los hijos y los papás, porque los hijos aprenden la lucha de poder con los padres. Viéndola. Viéndola, viviéndola, viviéndola, porque la viven. Y es una lucha de poder de los papás, tan, algunas veces tan infantil, que por cualquier cosita te enojas porque no amaneciste o porque dormiste mal o porque dormiste poquito. Pero mira una cosa, es muy importante saber que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de saber cómo está creciendo nuestro hijo y qué es lo que estamos esperando en nuestro hijo en cada etapa. A veces como que cada papá no estamos como con ese nivel de conciencia y nos vamos a como vivimos muchas familias, sobre todo aquí en Estados Unidos, Rosalba, tenemos que muchos de las personas que hoy estamos acá vivieron o los dejaron con la abuelita o con los tíos. Entonces uno realmente nunca sabe qué es, como lo que debería ser o lo que no. Sí. Y fíjate, una cosa muy importante que, aparte de que no estoy haciendo a un lado a los niños con necesidades especiales. Aquí vamos, aquí va la inclusión. Claro. Porque los papás, tenemos hijos con necesidades especiales o no, tenemos la responsabilidad de saber qué etapa sigue y estar preparado para la siguiente etapa. Y es bien importante saber, Gaby, que nuestros hijos, adolescentes, su cerebro de ellos no es como el de nosotros, no funciona como el que funciona a nosotros. Mira, se supone que como adultos ya nuestro cerebro ya está funcionando esta parte de aquí que es la corteza prefrontal. Sí, y esa es la que es la razón, la razón, la objetividad, lo que puedo hacer, lo que no, el freno, las decisiones, lo que es, lo que le llamamos una función ejecutiva, la agenda, un programa, agendar un trabajo. Y los muchachos, los muchachos adolescentes tienen la corteza prefrontal, pero todavía no les funciona. ¿Y qué crees? ¿Hasta cuál edad crees tú que empieza a funcionar esto donde ellos dicen, no me voy a tomar este riesgo? No, este riesgo. Como que ya la piensan, la analizan y la pueden calcular. ¿Cuántos años crees que tenemos que tener para eso? No sé, ahora sí que yo creo que en hombres y mujeres debe de haber una diferencia, ¿correcto? Sí, no mucha, pero sí, 30 años. No, 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 no me digas eso. 30 años, imagínate, en la mujer, vamos a decir unos 27, 27, 27 años, en el hombre, 29, 30 años. ¿Por qué? Las neuronas, muchas, anteriormente como tú dijiste, oye, es que este niño en la adolescencia son las hormonas. Sí, claro. Y siempre le echaban la culpa a las hormonas. Sí, correcto. No, la neurociencia ahora está viendo que no realmente no son las hormonas, sino que son las neuronas. Que los muchachos no están preparadas. Mira, se me olvidó mi cerebro, te lo dije. Sí, se me olvidó mi cerebro. ¿Cómo? Mira, yo sé que te olvidó el cerebro, pero vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con ese tema tan interesante que yo sé que a todos nosotros nos importa. Así es que compartan el programa, vamos a un corte comercial y regresamos acá con Rosalba.